Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Enérgica denuncia en Foro Mundial. Daniel Ortega ejecuta la persecución más violenta y cruel, aseguran defensores de derechos humanos. En paralelo con la 78 Asamblea General de la ONU en Nueva York, la Fundación Panamericana para el Desarrollo y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más dirigieron el foro Libertad Religiosa Bajo Ataque. Una verdad perseguida para denunciar los abusos y atropellos del régimen sandinista en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua y Venezuela. Las organizaciones afirmaron que el evento era una forma de ampliar los espacios para las voces de las víctimas y así los actores internacionales conozcan la situación de la libertad religiosa en Nicaragua, que ha obligado al exilio a 80 sacerdotes y mantiene en la cárcel a Monseñor Álvarez. Como ya se sabe, la ONU es la primera en defender la protección de la libertad religiosa a nivel internacional, apoyando normas y acuerdos para proteger este derecho fundamental a través del relator especial sobre la libertad de religión y de creencias. Y el luto embarga a otra familia con ser querido obligado al exilio por el régimen sandinista. Se trata del abogado Luis Robleto. El exilio forzado y persecución por parte del régimen sandinista sigue pasando factura en la salud de los afectados. Hoy viernes se supo que murió el abogado Luis Robleto, quien también fue director del Observatorio por Transparencia y Anticorrupción de Nicaragua. Se trata de un exiliado más que fallece lejos de su patria por pensar distinto al gobierno orteguista. En tanto, se cree que Robleto habría fallecido de un infarto. Nuestras condolencias para la familia doliente. Cruda realidad. 1.2 millones de nicaragüenses sufren de hambre. Dato contrario al discurso de Daniel Ortega, quien se japta de encabezar un gobierno que lucha contra la pobreza. Alarmante es para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura revelar que 1.2 millones de nicaragüenses sufren hambre, algo que contradice el discurso de trabajo y bienestar de la administración sandinista. Economistas han señalado que el problema radica en la falta de empleos de calidad, salarios acordes a las necesidades, el creciente aumento en el costo de la canasta básica, entre otros muchos factores que merman la calidad de vida de la mayoría de la población y que distan mucho de la equidad social. Por ejemplo, la canasta básica en julio del 2023 se situó en 19.452 Córdobas, mientras que el salario mínimo promedio en el país apenas supera los 7.000 Córdobas. Monseñor Rolando Álvarez y Vilma Núñez de Escorcia son dominados al Premio de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Parlamentarios europeos de diferentes partidos propusieron para el Premio Saharov 2023 a la Defensora de Derechos Humanos Vilma Núñez y a Monseñor Rolando Álvarez. Esta postulación es un valioso reconocimiento a la grave situación que existe en Nicaragua y a los esfuerzos que desde la sociedad civil nicaragüense se realiza por la libertad en el país. Vilma Núñez y Monseñor Álvarez han decidido permanecer en Nicaragua a pesar del riesgo para su vida e integridad. Son uno de los símbolos más valerosos de la lucha por la defensa de los derechos humanos en el país. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante Miguel. Hola, ¿qué tal Iris? En el programa de Deportes de Radio Darío y Darío Medios les estaré tocando el tema de Román El Chocolate González que probablemente retorne al cuadrilátero en el mes de noviembre ante un japonés. Probablemente una pelea eliminatoria es lo que se está mencionando sobre el chocolate. Le cambian de rival al campeón boricua Jonathan La Bomba González que estará defendiendo su título ayer en Nicaragua el día 27 de octubre. Ya no será Leymann Benavides sino que Gerardo Zapata, el nicaragüense, será el rival que tendrá La Bomba en una pelea que resulta bastante extraña que se haga en el país. Carlos Rodríguez, el prospecto del béisbol pinolero de los cerveceros del Milwaukee que ya debutó en AAA, estará el martes recibiendo el premio Robin Young que se ganó en la temporada pasada. Así es que en esta actividad demostrando con este premio y los números conseguidos que es de los jugadores, prospectos más importantes que tiene la organización. Les hablaremos de fútbol, el doblete de Cristiano Ronaldo, otro logro en redes sociales del Real Madrid y por supuesto lo que nosotros queremos tener a Erasmo Ramírez en la post temporada con el equipo de Tampa. Todo esto lo comentaremos en el programa de deportes que les tenemos preparado. Gracias, adelante Iris. Muchísimas gracias Miguel y mientras tanto nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. Albergues colapsados ante la avalancha de solicitudes de asilo por inmigrantes que llegan a México en busca del sueño americano. La incertidumbre para los migrantes parece no tener fin, pues desde el 13 de septiembre pasado México ha experimentado un drástico aumento en la llegada de migrantes en su camino hacia Estados Unidos. Entre ellos decenas de nicaragüenses. Esta oleada de personas ha planteado desafíos considerables para las autoridades de varios estados y ciudades fronterizos donde enfrentan la ola de extranjeros que desesperados tratan de buscar mejores oportunidades en Estados Unidos y que forzosamente deben pasar por territorio mexicano. Según datos, el número de migrantes varados en las fronteras mexicanas asciende a 225 mil personas. Entre ellos hay principalmente venezolanos, cubanos, haitianos, en menor cantidad nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. Y recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.